Por las cosas tan preciosas que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos que se van a realizar Porque si nos defendemos, al final mal nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor va a durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor va a durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos Tú me has dado la ternura Que jamás nadie me dio Yo te adoro con dulzura De mi amante corazón Es por eso Hay tantas cosas que sentimos al amar Porque somos diferentes No nos vamos a morirnos juntos No nos vamos a morirnos juntos Aunque se destruya el mundo Nuestro amor va a durar